Y hoy nos venimos acá a la feria de Chuarancho Porque tenía una deuda ya que acá en la feria me puse dos que tres Pero no quería regresarme a la capital sin antes pagar esa deuda Así que veamos la reacción ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo sin verlo usted? ¿Se acuerda que vez que me encontró bien bolo? Ya se dio Ya se dio, va Pero mire, esa vez me prestó 100 quetzales usted, va Mire, va que lo estoy viendo ahorita porque ahí va de salida Para la capital Pero yo quería pagarle el dinero usted Porque, puchija ¿Se acuerda cuando me está echando los tragos allá? ¿100 eran o 200 los que me prestó? Ah, sí, sí Estoy un poco nervioso ¿125? ¿125? Hijo el arán, pero mire, le puedo dar 100 Y después le paso los 25 ¿Ahora le paso? Porque fíjese que mire, no tengo sencilla, ahorita voy para la capital Va pues muchísimas gracias, oye Sí, yo no me quería ir con esa deuda, fíjate Y quería agradecerte vos Muy fino, man ¿100 qué tal? Es uno de los que me prestaste, va ¿Sí, pues? Buena onda vos, oíste Qué gran clavo el que me sacaste ese día Está bueno Mira que ahorita ya me voy tranquilo para Guate, va Porque ya me tengo ¿Qué fue? ¿Cuántos meses? Sí, pues Está bueno, muchísimas gracias vos, oíste Buena onda, ahí te cuidás Ah, solo, mira Haceme un favorcito antes de que te vayas Regalame un saludito para la cámara de la mira con cariño Porque esto es una broma Entonces yo quería devolvérselos porque no me quería ir con esa deuda, fíjate Sí Entonces, ¿100 eran o 200? 100 ¿100 eran, va? Sí Mire, muchísimas gracias a usted porque mire, esa vez me quitó la goma, no sé como... No se imagina Pero muchísimas gracias, oye, nos vemos Solo hago un paro, sí, también Regalame un saludito a la cámara de la mira con cariño Porque esto es una broma, oí Regalame un saludito Solo hago un...